Saludamos Y para el copa Flores Néstor ¡Eso! ¡Buen saludo! ¡Gonchina Paisanos! ¡No sé qué chingas yo! ¡Gonchina Paisanos! ¡No están Jorge Río Pricol! ¡Sin chiquina Paisanos! ¡No están Juan Piñas! ¡Les saludamos! ¡Y saludamos para todos los compas de El Coyul! ¡Ya para todos los compas de San Miguel y Grande Guerrero! ¡Y saludamos para el compa Rubén de la Cruz de San Miguel y Grande Guerrero! Y por supuesto para el compa David de la Cruz que radica en Salina, California ¡Y saludamos! ¡Y saludamos para el primo Damián y para el primo Iván! ¡Echale gana! ¡Eso! ¡Saludamos! 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 ¡Para mi tío! ¡Donio Faso López González! ¡Que radica en Fairfield, California! ¡Saludamos! ¡Para los recientes de Xochiclazola! ¡Escócialmente para el amigo Lorenzo Payán! ¡Y para el compa Antonio Payán! ¡Los saludamos para el San Juan Díaz y para la Julia López! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!